Top 6 Esta es la verdad de lo que está sucediendo entre Cristian Nodal y Belinda. Hola, les comento que, después de varios días de dudas e incertidumbre acerca de qué es lo que está sucediendo en la relación de Belinda y Cristian Nodal, nos atrevemos a hacer un análisis y exponer los hechos. Recordemos que hace un par de días sería la cuenta de Chamonix quien comentaría qué estaban pensando Nodal y Belinda, aunque en ese momento no se sabía mucho, pero todos hablaban demasiado. Se sabe que la cantante confirmó que la canción que estaba grabando hace días con Cristian Nodal es la llamada por el resto de tu vida, de la cual ya habíamos oído hablar por parte del cantautor desde hace algunos meses. Y aunque Belinda habló del estreno de este tema, no confirmó una fecha precisa para el lanzamiento de la canción. Estas fueron sus palabras textuales. Voy a sacar una canción con Cristian. Estamos felices. Es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias. Se llama por el resto de tu vida y es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo. Hicimos esta joya que muy pronto van a escuchar. No tengo la fecha, pero estoy segura que les va a encantar. Fue lo que reveló la cantante. Además de este anuncio, Belinda también habló de su serie con Netflix llamada Bienvenidos a Edén. Lo comentó con estas palabras. Próximamente viene mi serie con Netflix que se llama Bienvenidos a Edén. Regresé a la actuación después de tanto tiempo. Creo que es algo que el público estaba esperando. Y yo no más quería el proyecto perfecto para regresar. Y creo que este es el proyecto que tanto he estado esperando. Hasta aquí las palabras de la que yo sigo llamando la prometida de Cristian Nodal. Ahora, regresando a la cuenta de Chamonix, ahí se mencionaron los rumores de que Belinda supuestamente había terminado con el cantante de botella tras botella. Estas palabras fueron las que se publicaron. Para las que dicen que me preguntan que si terminaron, pues como dicen en mi tierra. Yo no fui ni soy su colchón. Así que el tiempo lo dirá. Yo no creo. Y muchos ya hicieron una novela, escribió la cuenta de Chamonix. Pues bien, en este canal hemos seguido diariamente durante más de un año todo lo relacionado a Nodali. Y es por eso que me atrevo a dar mi opinión personal. Estoy seguro que Cristian Nodal y Belinda continúan juntos y más enamorados que nunca. El hecho de que en los últimos días no hayan publicado nada. Y Nodal haya borrado todo de su Instagram puede tener varias razones. Para mí la más lógica es que están por lanzar su colaboración. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto que sí. Pero eso es lo que yo creo. Y además que muy pronto sabremos exactamente qué ha sucedido. Por lo mismo pregunto. ¿Crees que tengo razón en mi comentario? ¿O cuál es tu respuesta? Por favor, escríbela. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.